Acaba de llegar aquí donde Eli, parceritos, antes de que vean este video, ojo, en este video les voy a mostrar en todo el video comida y voy a estar comiendo en todo el video, entonces si no les gusta como mastico y todo eso, quedan advertidos, ¿listo? Se pusieron estas parcelas a preparar, ¿qué es esto? ¿Qué tiene? ¿Papaya? 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 ¿Será la papaya que yo conozco? Ok, papaya. ¿Qué más tiene? ¿Papaya? Sí, camarones pequeños. ¿Qué más? Jengibre, eso, yo creo que es jengibre. Paprika, chiles, maní, en camaroncitos pequeños. Y el plato tradicional de ellos que es hecho con pescado, que ni idea, pero ellas están picándose. Miren esta capa, está mucho tuve que chique. ¿De verdad? No, 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 no no, no no, no ni lo tono. Ken Merci, ¿no? ¿No? No, si. es muy escochazo, no es solo él. Te lo necesito, no. Esmolición amiga creada. Esmoliciónодita. ¿No está bien? Just... Just... Just leak... Just leak to the students, that's it. Ok. Voy a la vez. Oh! Dos horas. Dos horas. Minus vidas. Dos minutos. Elis se asusta mucho Solo lo dami Elis se asusta mucho porque la otra vez me dio a probar un picante acá Esta gente comía un picante a la lata y re poderoso Y yo lo probé y tosí como media hora en el restaurante Todos preocupados y yo uy que pena Darcy yo que hago weón, yo no tolero el picante Entonces ya desde ahí quedo con troma y no me deja de comer el picante O sea si estas birbanas están chupando agua después de comer eso Pero tiene un sabor rico O sea, it tastes good It has a good smell Watch out your hand Your hand went bend because of the spice I can feel the bend because I touch with the spice Oh really? This one here is like too hard Que tu vas a tener cuidado con la piel Not even in the stomach Porque ni siquiera en el stomach, o sea, se manchó un poquito aquí en el brazo y quema Entonces decen cuidado que no me vaya a rozcargar sus bolingas ¿Puedo intentarlo? ¿Es tampoco? No, no, no? ¿No lo Yup? Ok, ok Bueno, no lo voy a dejar Bueno. ¡Qué cuesta! Vamos a probarlo Lo sé es ya rápido de comer cucaracha I ate a spider and I ate a huge cockroach in Cambodia No me voy a comer esto I need to freeze my tank I need to freeze my tank Oh, in the freezer ¿Qué es que tengo que friar la lengua? Está que suda Is it really that hot? Yeah Hijo de pucha, tengo nervios No, no puede ser tan pasado Baby, slowly Okay You haven't, okay You said slowly You haven't smelled it Yeah, but the liquid came into my mouth Oh, you're really good Stop, 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 stop Stop, stop, stop Stop, 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 stop No, no Okay, you say What did I do? It's just a bit Wait, are you okay? Baby, if it's too hot Like, water Lens you Maybe No, no Ah, sorry Yeah, it's hot Yeah, it's hot No, no You've been In algun lugar leí And no sé Si solo sea para chile Pero lo que hace que pique Es el hierro Entonces cuando El hierro se combina con el oxígeno Hace que la lengua Sienta El que El picante Entonces si uno cierra la boca y no, pues como que no recibe aire, no siente tanto el picante, pero pues uno se ahoga No me acuerdo donde fue que leí, pero, y no sé si esto ayude, pero, pues si me está ayudando, pero es que se olvide lo que traje esta gente ¿Es eso para ti? Sí, pero para la saturación, hicimos tantos, muchas, para dar la saturación, es como una donación Hicieron un montón, como que eso le encanta, entonces le van a dar a los celadores Ya se ti, uy, el brad, el tradicional brad Hey bro, what's up, you good? Ah, nice Oh, me encanta, vamos Aquí mostrando lo que más les gusta Comida ¿Quién es el bambin? Está bien con él, no veo que está en... ¿Qué es en India? ¿Taoji? ¿Taoji, Taoji ¿Taoji, Taoji? ¿Taoji, Taoji Puedo ir a hacer con la familia y Paila, no ha podido regresar, entonces le toca por video llamada ¿Qué haces? ¿Taoji, Taoji ¿Taoji, Taoji Este es mianmar bread, ¿verdad? Sí ¿Y qué es eso? ¿Biennes? 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 ¿Qué es el bambin que te traje? Oh, aquí ¿Puedo probar? ¿Puedo probar? ¿Biennes? 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 Es frito, claramente Ay, no no te... Pero es... no es pan como de harina, sino es hojaldre la es bien y el sal es comer la es bien y el sal es comer Frito, aunque le da un toque raro a los frijoles, no son frijoles, son como alvejitas, como lentejas en gorditas, están buenas. harina, huevo y azúcar, no es más, este es el pan tradicional de Myanmar, son como tortillitas. Y esto usualmente lo hacen con una leche, pero es lo que se ve como que no es una leche. ¿Con esto? ¿Con esto también? No. ¿Como esto? No? Solo con esto. Oh, solo con los frijoles, lentejas, ¿le vayan a los lentejas? La influencia de los británicos Recuerden que Myanmar fue una colonia británica Trajo el té Gracias ¿Quieres? No No ¿Quieres? Pues claramente ellos terminaron haciendo su propio té Y el té en todas las ex colonias británicas es muy común Y es muy rico el té Como que te da energía Es rico, pues yo todos los días me tomo un tecito porque es muy rico Entonces ella me dice, este es un súper tradicional desayuno Pancito de soya y té Ah, tu vas a echarle el highlight Te, yesterday you talked about the Christmas That's why I gave you the Christmas tag También se lo meten al... Meten el pan en las bebidas calientes Por lo menos en Colombia uno mete el pancito y el queso en el chocolate Delicioso No toman leche Leche es muy... No es tan común Y está bien A quien se le ocurrió tomarse la leche de otra especie Un poquito ya No es tan común Seguimos probando comiendo No es tan común Pero no es tan común No es tan común ¿Esto es hecho de carne? Esto es un sop... Un tipo de sop... No, no, no Tiene huevito Es una sopita con huevito Unas verduras Sabe rico Y yo feliz con tu pedacita Hay que comer arroz con estos palitos Esto es muy difícil para mí Si fueran de madera Por lo menos el dedo no se me resbala tanto Esto ya es para profesionales Coge el arrocito y pues se puede comer Incluso he aprendido Pero no es fácil ni puedo Si osea si la comias... por ejemplo esta papa esta Muy resbalosa Si me toca o despicharla duro o hacer fuerza Y no la cojo bien Cambio de ella Con una facilidad Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo De tres diferentes Es picante no? Una par de esta ya Teniendo este Spicy What? What's this? It's... Chili. Chilli La salsa de chili pero esto es diferente But this is different from this It's a bean Ah esas Arbejas de soya, chile, fermentado ¿Qué es esto, babe? Es un mango, suero mango Es demasiado suero Ay, buen apetito Hablé con mi parcero Enrico ¿Se acuerdan? El super caucita Peruano que trabaja acá Chef Como él conoce el paladar de los birmanos Yo le dije, quiero que Creo que les voy a hacer la hamburguesa Entonces creo que la hamburguesa quiero que pique Las paellas Me dio unos tips, mejor dicho Ya van a ver, adelantémonos A la cena Lamentablemente no podré cocinarle a las parceritas Hoy porque a Eli se le ocurrió pedir Esto Miren esto Miren a la parcelita ahí Aquí tenemos a nuestra amiga Que es una durad cocinando Y su va Miren como ahora esos manes Wow Y vamos a comer eso porque si no se dañan Entonces ya le dije, bueno Resérveme la noche de mañana para Hacerles unas buenas hamburguesitas Y ya hablé con mi parcero Enrico Y él me dijo, parce, más bien Hágales una salsa Porque si estoy empezando a hacerles como unas hamburguesitas Entonces en la salsa les meto Les pico chile, ajo Bueno ahí me enseñó unas cositas Entonces ojalá les guste Dejamos el video hasta acá, parceritos Y después les mostraré yo cocinándoles a las parceritas birmanas A ver que les parece Un abrazo grande ¿Quieres decir bye conmigo? Gracias por ver este video, por decirte lo conmigo Yo soy Cabra Eddy Esta es mi casa Chao Marcelito